¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La primera colaboración entre Camila Cabello y Camilo fue una bachata, la cual interpretaron juntos por primera vez en vivo sobre el escenario. Sin embargo, debido a que ambos se encuentran en una relación, prefirieron no bailar pegaditos. Por eso hoy te presentamos, Camila Cabello evita bailar pegadito a Camilo al ritmo de la bachata. Fue en mayo cuando Camilo inició su gira de adentro pa' fuera y justo el día de ayer llegó a su fin, por lo que el colombiano decidió cerrar con broche de oro invitando nada más y nada menos que Camila Cabello al escenario y hacían ambos interpretar por primera vez en vivo su colaboración Ambulancia. Me ha acompañado en momentos no solo como artista, sino como persona. Me ha acompañado en un montón de momentos. Yo todavía no puedo creer que tengo una canción con ella, pero sobre todo un ser humano increíble. No puedo creer que estoy en Los Ángeles y estoy por decir Los Ángeles con ustedes Camila Cabello. Dice Camilo antes de que el público estallara de la emoción al ver salir a la cantante, quien no dudó en abrazar al colombiano. Y a pesar de que su tema se trata de una bachata, ninguno de los cantantes se juntó para bailar pegaditos, pues cada quien bailaba individualmente al ritmo de la música y en ocasiones se miraban a los ojos, pero manteniendo su distancia. Y para despedirse del público, Camila expresó su amor por la familia Echeverry Montaner. Tribu Camil, Eva Luna, Indigo, los amo a todos. Gracias por tenerme. Expresó Cabello. Aunque fue el intérprete de naturaleza quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos y videos de cómo vivió su último día de gira. Ayer en Los Ángeles fue el último concierto de nuestro tour de adentro para afuera por Estados Unidos. No pudo haber una mejor manera de cerrarlo que a tu lado Camila Cabello. Escribió Camilo para luego hablar de su esposa y de su agradecimiento a sus fans. Eva Luna, cada día te amo y te admiro más. Aprendo de ti con cada ciudad que visitamos. Tribu, ustedes fueron la mejor parte de toda esa gira. Arenas llenas de sonrisas, de lágrimas, de abrazos, de ilusión y de honestidad. Salud por mucho más de esto, siendo felices juntos. Concluyó Camilo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.